A veces cuando queremos algo realmente, nos ponemos súper tercos hasta que lo tenemos, y en ocasiones cuando lo perdemos, nos damos cuenta que en realidad no lo valorábamos lo suficiente. Obstinada en hacer carrera en Estados Unidos y en México ya no, la presentadora finalmente hartó a los mandos de Televisa, lo que provocó que la televisora de San Ángel ya no quiera tener tratos con ella. Ya que las obligaciones con la empresa no se las tomaba en serio. Ellos decidieron ponerle un punto final a su relación, y en este video te platicaremos de todos los detalles, no te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Después de trabajar por más de 18 años en la televisora de San Ángel, esta empresa en el año 2018 decidió terminar con su contrato de exclusividad. Esto a Jacqueline Bracamontes le generó mucha tristeza, debido a que esta televisora literalmente la vio nacer. Pero esta decisión no era para menos. Varias fuentes aseguran que Jacqueline Bracamontes únicamente quería cobrar sin trabajar. Todo proyecto que le presentaban ella lo rechazaba, ya que supuestamente ella decía que quería estar más tiempo con su familia. Ella por ningún motivo quería aceptar una telenovela, para estar trabajando más de 10 horas diarias durante estas producciones. Esto pasa precisamente con los contratos de exclusividad, debido a que en este caso Televisa quiere que solamente trabajes para ellos. Te siguen pagando aunque tú no trabajes nada. Digamos que solamente te quieren mantener para ellos, pagándote para que no te vayas con otra televisora. Cansados de su muy poquita cooperación, Televisa le dio las gracias, adiós, bye bye a Jacqueline Bracamontes. Ellos la despidieron de manera formal, pero todavía en buena onda. Le permitían hacer sus apariciones en el programa Netas Divinas, donde la verdad cada vez acudía menos y menos. A ella se le complicaba muchísimo viajar de Estados Unidos a México, solamente para aparecer en este programa. Recordemos que ella tenía que realizar este viaje una vez a la semana. Estados Unidos, México, México, Estados Unidos. Todo iba más o menos bien, hasta que Jackie Bracamontes firmó un contrato con Telemundo. Las cosas ahí de plano comenzaron a cambiar, pues la actriz fue llamada para aparecer en la telenovela La suerte de Loli junto a Silvia Navarro. Este hecho puso de color de hormiga a los ejecutivos de Televisa, pues durante años Jackie les estuvo rechazando sus telenovelas. Rojos como jitomates por esa burla. Esta semana se dio a conocer que la empresa ya no quería hacer tratos con Jackie, por lo que su presencia estaba cancelada de manera indefinida. En cuanto se dio a conocer esta orden, el programa Netas Divinas comenzó a buscar un reemplazo para la actriz, la cual en las últimas fechas solo aparecía de manera ocasional. A pesar de estar prácticamente vetada de la empresa de San Ángel, a Jackie ni le preocupa esto. Gracias a que firmó con Telemundo, ella se ve que ha tenido una mayor proyección entre la audiencia de habla hispana, debido a que ella está viviendo en Estados Unidos, junto con todas las personas que la ven en la televisión. Aún así se sabe que el despido definitivo de Televisa sí le incomoda a Jackie, ya que ella tenía que tener como colchoncito a Televisa, por si en algún momento ella decidía regresar a México, tener algo seguro. Pero ahorita, mientras ella siga trabajando para la cadena estadounidense, no será posible. Fuentes cercanas aseguran que a Jackie Bracamontes no le quedó de otra más que aceptar un melodrama de Telemundo. Ella estará trabajando activamente, pero con esa espinita de que en Televisa ya no quiere saber nada más de ella, ya que demostró con creces que la empresa de San Ángel no estaba dentro de sus prioridades, lo que ahora provocó que la empresa le pagara con la misma moneda. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que Jackie Bracamontes vaya a tener éxito con Telemundo? ¿O mejor se hubiera esperado a que le dieran otro proyecto en Televisa? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.